De repente hay una jugada arbitral, que es lo que ha dado de qué hablar casi toda la semana, por lo menos en el entorno de Cruz Azul. ¿Qué piensas de eso que pasó? Bueno, personalmente yo nunca tuve una expulsión en mi carrera, ni cerca estuve de ser expulsado. Creo que tenía, no sé, habré tenido, no sé, en total siete, ocho tarjetas amarillas nada más. Entonces en ese momento, yo cuando pasa la jugada, yo sabía que había tocado al defensor. Pero no lo había tocado fuerte, no había sido algo que lo había lastimado, que lo había, incluso cuando él se baja la media y muestra, no tenía nada. Yo sabía que no era un golpe duro y tuve mucha impotencia porque no tenía manera de sacar el pie. Uno dice por ahí, sí, hay que asumir los errores, pero no es fácil asumirlo, no es fácil decir, mira, pasó esto, se equivocó. Entonces también darle mérito a eso, porque decirlo es fácil, pero hacerlo no es tan fácil como parece. Así que, bueno, contento. Yo realmente si hubiera sido una jugada donde golpeé al rival o fue con mala intención, soy el primero en hacerme responsable. Pero que se haya revertido la situación, yo creo que es lo correcto. ¿Qué representaría tener, obviamente, otro jugador argentino, el renombre que tiene Ramiro Funes Mori, que su hermano está acá en la Liga MX con rayados? ¿Qué significaría? Personalmente no lo conozco, obviamente lo conozco en nombre porque es un jugador de mucha jerarquía, ha llegado a jugar en la selección argentina, que no es algo fácil, es muy difícil. Ha ganado Copa Libertadores. Como te dije recién, es un jugador de mucha jerarquía, que puede potenciar mucho el plantel y, bueno, ojalá se pueda dar. Lo de Santi Jiménez, ¿no? Y por ahí el interés del Feyenoord en Países Bajos, quizá algún otro equipo. Tiene 21 años, ya ha estado seleccionado. ¿Cómo lo ves a él en el día a día? Sí, obviamente, todos saben, no voy a decir algo que no saben. Las características que él tiene, la verdad que están a la vista, todo el mundo lo sabe, es un 9 muy completo. Él va a decidir qué es lo mejor para su carrera, para su futuro, pero tiene unas condiciones impresionantes y yo creo que le va a ir muy bien en el futuro. Ahí las declaraciones entonces de Rotondi. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo lo viste usted? Le preguntaba a mi compañero, que sabe todo, si algo tienes información tremenda. Yo la verdad que no lo he visto, no lo he visto. Lo veo como sistema izquierdo, pero juega más o menos como lateral izquierdo bis hasta ahorita. Pero lo he visto poco, jugar poco, hasta la jugada desafortunada que tuvo en este partido. Pero en las repeticiones que veíamos en Argentina, pues remataba y cerraba, pero aquí en México hasta ahorita cero. 76 minutos en total, compadre. ¿Cumplirá este como un buen refuerzo de Cruz Azul? Es la primera opción que pidió Diego Aguirre. De los refuerzos que pidió adelante, esta era la primera opción. Lo consiguieron. Es un extremo izquierdo, compadre, con gol. O sea, va a tener gol. Este torneo va a hacer muchos goles con Cruz Azul, espero que haga muchos. Y es un jugador que también tiene la directiva la intención, y se lo han hecho saber al Chaquito, que quieren que por un lado Antuna y por el otro lado Rotondi abastezcan lo suficiente al Chaquito para convertirlo en campeón goleador. ¡Ah, caray! Eso es lo que pretende la directiva con Diego Aguirre. Han estado platicando mucho de eso. Por eso lo del Feyenoord es difícil que se haga, compadre, porque además las condiciones que ofrecen son muy desventajosas. ¿Te las platico? ¿De Teclose, no? De dinero. Dennis Teclose, ya ha hecho la oferta. No tengo la hoja aquí. ¿Se está vengando del fútbol mexicano? No, no tengo la hoja aquí, pero si quieres te la consigo. Por favor, ¿qué es lo que piden por el Chaquito? Ofrecen un millón de euros el último de julio de este año. Ok. Un millón de euros. Un millón de euros el último de julio de 2023. Llevan dos. Otro millón de euros el último de julio de 2024. Tres depreciados. Sí, ahí tienen el 50% de los derechos federativos, pero Cruz Azul tiene que pagar los impuestos de los tres millones de euros, lo cual ya te quita un millón de euros. No se quitan, no se quitan. Aquí en México. No se quitan sus costumbres de comerciantes, ¿verdad? Ok. Luego, el segundo 40% del pago, porque es nomás el 90% lo que compran. El 10% lo dejan a Cruz Azul para ventas futuras. Los siguientes los pagarán un millón 200 mil euros. El último del año de 2023 y el último del año de 2024, el otro millón 200. En total, 5 millones 400 mil euros es lo que pagarían. Y el Chaquito se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir. Y le dicen a la directiva, no, es que este trato, no, los términos de pago y que yo pago los impuestos son muy desventajosos. El Cruz Azul quiere no menos de 4 millones de euros libres. Ok. Libres, totalmente libres. Que pague los impuestos el feo. Al Chaquito le ha ido bien este torneo, metiendo gol en cada uno de los partidos de liga. Dos penales, ¿eh? Dos penales. Es el equipo con más goles a favor de penal el equipo de Cruz Azul. También Monterrey dos. Pero también es el equipo con menos posesión de balón en el último tercio, menos toques. O sea, y se ha visto reflejado en sus últimos resultados. Yo se los dije, aquel partido contra Atlas, que gana la Supercopa de Campeones, o no sé cómo le pusieron a final de cuentas, Cruz Azul no fue tan bueno salvo 30 minutos. El primer tipo fue práctico de Atlas. Luego se permiten el empate con el remate de Vargas. Y luego la verdad es que ganan en penales, pero Pachuca les pasa por encima sin broncas. ¿No preguntas cuál es el promotor del Chaquito? ¿Quién es el promotor del Chaquito? Talento latino, Matías Bunge, con una mujer que lo está representando aquí en México. Pero Matías Bunge está atrás. Matías Bunge es el dueño de Talento Latino. Él maneja el Tecatito, maneja varios jugadores mexicanos, pues. A Matías Bunge no fue el que se lo agarraron a golpes un día en un draft. Matías Bunge salió en el Panama Papers, ¿te acuerdas de aquella información que hubo? Ahí andaba en Paraísos Fiscales, por ahí. Bueno, tuvo mucha influencia en selecciones menores en algún tiempo. Prácticamente todos los jugadores le pertenecían a él. El que no era de él no entraba a la selección mexicana. Ya sé por qué eres compadre de Héctor. Tardes de café. Ya sé por qué eres compadre de Héctor. Sí, sí, sí.